Muy buenas a todos, soy LokenHD y bueno, como veis, hoy estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo gameplay. Esta vez es una nueva MOAB. En modo Rafa 3 os paso la primera parte porque no sabía si la capturadora estaba grabando o no estaba grabando, entonces pues, finalmente no estaba grabando, tenía un problema y la puse a grabar del modo cine. Así que os he pasado esta primera parte en cámara rápida y bueno, hoy venía a hablaros básicamente dos o tres cosas que eran, bueno, eran, son... Una, se termina el cole ya, ¿vale? O sea, muchos de vosotros ya habréis terminado las clases. Y la segunda es que tengo... acabo de reformar todo el salón y me voy a hacer un pequeño choco, digamos, un pequeño hueco del mal ahí en mi habitación. Va a ser mi rincón del mal que me va a poner una tele y voy a trasladarme mi zona de videojuegos a un rincón de mi habitación, ¿no? Que ya he llevado mucho tiempo esperando y... y bueno, que por fin voy a poder hacerlo. Siguiendo con lo de los estudios, yo termino el 20, no sé vosotros cuándo terminaréis, pero bueno, el 20 termino, aunque las recuperaciones las he tenido esta semana. Supongo que hoy, el día que estéis viendo esto será jueves, digo yo, o por lo menos lo subiré yo el jueves. Y bueno, las recuperaciones, la última recuperación entonces la tengo hoy jueves y espero hacerla muy bien porque realmente espero hacerla muy bien. Aunque dentro de dos semanas tengo las recuperaciones de junio en lo que serían las extraordinarias ya, las finales, ¿no? Antes de septiembre porque algunos lo sabréis, otros no. Muchos tenéis exámenes en septiembre, yo no tengo exámenes en septiembre, yo me libro de eso y yo tengo los exámenes en junio. Y básicamente eso era todo lo que os quería comentar. También quería hablaros de un par de cositas más, pero como ya os digo, estoy grabando esto en miércoles y mañana tengo la última recuperación. Así que seguramente os pondré un poquito de música. Como habéis estado escuchando hasta ahora, no sé si os habéis dado cuenta. Os pondré ahora otra canción. Mis padres, bueno, mis padres, mi hermano está discutiendo con mis padres ahora aquí. Porque si no sé qué, que si lo otro, la verdad no voy a deciros porque están discutiendo, pero están discutiendo. Y bueno, yo para olvidarme un poco pues he cogido y me he puesto a grabar. Y la verdad es que ha funcionado. Así que bueno, os dejo un poquito de música. Y disfrutar de la moda, que bueno, está ya a punto de caer. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.